Y la familia y el respeto a la familia Hola que tal queridos suscriptores Bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más Así comenzamos con lo último de las novedades el día de hoy El popular peluchín junto a su compañera Gigi Mitre Se sintieron indignados luego de que la ceñito Tratara de armar un romance entre Milena Zárate y su bailarín Ore Ikel Gisela Valcarcel en su programa del Grand Show 2 Hizo unos comentarios dando a entender que Milena Zárate estaba suelta en plaza A lo cual al bailarín le incomodó Porque él no se ha interesado en Milena Ya que tiene una esposa y una hija A Rodrigo y a Gigi este comentario de la ceñita les pareció faltoso Porque el bailarín tiene una familia Y no se debería tratar de vincular a dos personas que no tienen nada que ver Y que solo están ahí por un tema laboral A nosotros nos encanta, nos fascina el que Gisela juegue, que no, nos da contenido Pero esta vez sí me pareció un poco faltoso con todo respeto para la esposa del coreógrafo Con todo cariño, ¿no? Con todo cariño Ya hasta por solidaridad de género me volví fan de esa orella Porque si uno se planta ahí y te deja claro, clarito, claro Que es casado, que tiene un hijo, que ama a su mujer Y a pesar de eso insisten, insisten en bromear con eso Insisten en querer armar una relación, un supuesto romance Donde no hay pero ni aunque lo volteen Entonces ya está por respeto, ¿no? De verdad que me he vuelto fan de ese coreógrafo Que puso bien claro, será muy mi jefa, yo seré muy tu bailarín y todo Pero yo quiero a mi esposa, tengo a mi hija y tal Así que por allá anda, cambia de show, apunta para otro lado A nosotros nos encanta, nos fascina el cambalache, que Gisela juegue, que nos da contenido y tal Pero esta vez sí me pareció hasta un poco faltoso, para mí con todo respeto Para la esposa del coreógrafo y él estaba súper incómodo Tanto así que tuvo que decir, yo tengo a mi pareja, tengo a mi hija Ya, no juegues, no insistes, ahí no le voy a entrar Yo no soy Cristian Domínguez, búscate otro Y hay que saber con quién hacer la broma y con quién entrar al juego Me parece, es mi humilde opinión por solidaridad de género Pero para a ella no le importa, ella está preocupada en el contenido Ella está preocupada en que suba el minuto a minuto Y ver en qué momento se enfrenta, en qué momento se arma algo Y en qué momento hace creer que ellos tienen la posibilidad de tener un romance en el futuro Le está diciendo, o sea, y la familia, y el respeto a la familia Por eso lo que dijo, me parece muy, ahora soy fan, fan de ese Oreyke Y él es un coreógrafo, ahorita está en televisión por circunstancias de la vida No es que sea todo Gracias por ver el video y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información Nos vemos en un próximo video, bye bye